Hola muchachas, hola muchachos, ¿cómo están? Bien, en la clase de hoy voy a tratar de explicarles los conceptos de planificación estratégica y de herramienta Foda o DAFO. Para comenzar puedo decirles que el concepto de planificación estratégica consiste básicamente en una etapa denominada etapa filosófica y en una etapa denominada analítica la cual utilizaremos para ello la herramienta Foda. La etapa filosófica básicamente consiste en definir y pensar objetivos y propósitos de corto y largo plazo. Los objetivos de largo plazo estarían definidos en la revisión, lo cual permite establecer un horizonte de 10 o de 20 años como para que una organización sepa hacia dónde quiere llegar. Por ejemplo, la visión de la empresa Ford es la calidad es el trabajo número uno, esto es decir que pone énfasis en la calidad de todos los procesos que se desarrollan en esa empresa, ya sea procesos de producción, procesos de comercialización, procesos de administración. En cambio, la definición de la visión permite un horizonte más de corto plazo y establece cuáles son las formas para poder llegar a conseguir los ideales que se han definido en la visión. De modo que una vez definidos estos objetivos de corto y largo plazo se van a llevar a la práctica a través de diferentes líneas o estrategias de acción, las cuales se le deben detectar un monitoreo constante o medidas de control para tratar de evitar posibles desvíos que se vayan produciendo en la medida que va transcurriendo la operación de esa empresa. Como habíamos dicho antes, la herramienta Foda permite un análisis analítico de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Permite realizar una mirada interna hacia la organización y por supuesto también permite realizar una mirada hacia el entorno exterior de la organización. Para efectuar este análisis interno se pueden encontrar fortalezas y por supuesto se pueden encontrar debilidades. Esto permite conocer bien el interior de una organización. Las fortalezas podrían estar dadas ya sea por productos o servicios de excelente calidad o lo contrario. O podría darse por la presencia de recursos humanos de alta capacidad o recursos materiales también de muy buena calidad o buenas espaldas financieras. O también puede hacer referencia a que los procesos de la organización son muy eficientes. Todas estas fortalezas, si se identifican de esta forma, habría que explotarlas. En cambio, si se identifican algunos de estos aspectos, ya sea productos, recursos o procesos como debilidades, habría que tomar las decisiones necesarias para cambiar esa situación. Ya que todo análisis interno es controlable. Es importante que es controlable. Es posible modificarse a través de decisiones que pueden tomar los individuos que están dentro de la organización. En cambio, cuando realizamos un análisis hacia el exterior de la organización, podemos identificar oportunidades y podemos identificar amenazas. Tanto las oportunidades como las amenazas se pueden dar en estos aspectos en la situación económicos. En la situación económica, en los mercados, en posible presencia de competidores, en el dictado de normas legales, ya sea del mundo liberal, de impuestos o las nuevas tecnologías. De modo que la presencia de cualquiera de estos aspectos puede ser definida como una oportunidad, puede ser definida como una oportunidad, de modo que habría que aprovecharlas. En cambio, la presencia de un competidor importante puede ser implicada por una amenaza. De modo que habría que tratar de minimizar ese aspecto negativo, ya sea a través de una fortaleza interior de la organización o aprovechando una oportunidad. Bueno, estos aspectos vamos a tratar de practicarlos en clase. De modo que espero que hayan comprendido algunos conceptos teóricos que quise manifestar en este esquema. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.